Una nueva herramienta que se suma a los trabajos, a la cotidianidad de nuestra gestión comunal y a nuestra comuna. La verdad que muy contento por tener hoy esta herramienta, esta maquinaria, 0 kilómetros, una pala frontal con retro, marca New Holland, con 100 HP de potencia, va a funcionar para prestar servicios de lo que tiene que ver la obra de cloaca, la obra de gas, todo lo que tiene que ver con los avances y aplicaciones de este tipo de obra. También viene a dar solución a lo que es desagües hídricos y otros trabajos que vamos a llevar adelante con esta maquinaria. La verdad que la comuna de San Carlos Sur adhiere al programa Equipar 2, que bien pone al servicio de las comunas el gobierno provincial a través del fondo de obras menores, fondo destinado para la compra de maquinarias y realización de obra. En este caso nosotros buscamos siempre tener las herramientas en buenas condiciones. Y bueno, nuestra herramienta anterior ya tenía su tiempo, sus años de utilización y esta se viene a sumar para dar nuevas prestaciones. Así que la verdad que muy contento por tener esta herramienta, 0 kilómetro, para que esté al servicio de la comunidad y de nuestra gente que trabaja todos los días para brindarles mejor calidad de trabajo. Así que bueno, les presento a Carlos Torres y Paula Salari que vienen a hacer entrega de este tipo de obra. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. La verdad que es una gran alegría para nosotros estar acá acompañando al presidente comunal en la presentación de esta máquina. Estoy acompañado de María Paula Salari, subsecretaria de Municipios y Comunas. La verdad que el programa Equipar para nosotros es una herramienta importantísima que tiene el gobierno de la provincia, que tiene un sustento presupuestario de mil millones de pesos. Esta es la segunda etapa del programa Equipar. Seguramente el año que viene, mejor dicho este año, va a haber una tercera etapa. Y bueno, se pone a disposición de los gobiernos locales las herramientas que ellos mismos solicitan al gobierno de la provincia, en este caso de estas retroexcavadoras de marcas muy reconocidas, de muy buena calidad y que para la comuna, como bien decía Santiago, es fundamental para poder llevar adelante los trabajos que demanda la gente, que demanda la población. Así que para nosotros es una gran satisfacción contar con este programa. Es la primera vez en la historia de la provincia de Santa Fe que el gobierno santafesino le pregunta a los intendentes y a los presidentes comunales qué máquinas quieren. Bueno, y el gobierno de la provincia las compra y las pone a disposición de los intendentes y presidentes comunales para después descontarla en cuotas de la coparticipación durante cinco años, seis años o tres años en el caso de los intendentes. Todos los que estuvimos en los gobiernos locales, recordamos que una vez el gobierno provincial compró motoniveladoras y las cedió a los intendentes y presidentes comunales. En este caso el programa Equipar es al revés. Entonces me preguntan a los mandatarios locales qué máquinas quieren y a partir de ahí se hacen compras centralizadas por lo que se obtienen mejores precios, mejor financiación y mejores tasas de interés. Una tasa de interés menor al 20% hoy en nuestro país es prácticamente imposible de conseguir y el programa Equipar lo ha conseguido. Así que felicitaciones, felicitaciones a todo el equipo de la comuna. La verdad que estamos sorprendidos por lo hermoso que está esta localidad. Y bueno, felicitarlos porque no son máquinas que son gratuitas. La comuna tiene que estar ordenada, tiene que estar con las cuentas equilibradas para poder después ir pagando estas herramientas. Así que felicitaciones a todos los equipos de trabajo por la tarea que vienen realizando. Y por supuesto también a toda la comunidad de San Carlos Sud por acompañar la gestión del presidente comunal. Así que muchas gracias a todos.